Es que fijaos que lo intento, eh, fijaos que lo intento pero no hay manera Voy a coger la webcam para que vosotros lo podáis ver de más cerca Fijaos, no tengo papada, o sea Fijaos que lo intento, pero es que de aquí no sale absolutamente nada Muy buenas amnes, en esta ocasión estamos con una nueva conversación de Whatsapp ¡Por fin! Me lo habéis dicho 400.000 millones de veces Megamax, ¿dónde está la próxima conversación de Whatsapp? Necesito saber ya otra historia, ¿vale? Necesito saber otra historia de Whatsapp para irme a la cama con miedo Y ya está Bueno chicos, antes de comenzar a narrar la historia quiero comentaros dos cosas La primera que todas y más importante es que mañana probablemente suba la última parte del psiquiátrico de Cheste Pero, pero obviamente para que yo la suba vosotros tenéis que darme pues un incentivo Tenéis que darme las ganas para que yo edite el vídeo y lo suba La manera de que yo suba el vídeo mañana es que este vídeo tiene que llegar a 8.000 likes 8.000 likes para mañana y lo tendréis La última parte, os aseguro que en esa parte del psiquiátrico de Cheste va a haber sangre Os lo aseguro, va a haber sangre Y no voy a coña La segunda parte chicos es que muchos de vosotros me habéis preguntado de dónde saco las conversaciones que yo comento Os voy a dejar en la descripción el Twitter de la persona de donde yo he sacado esas conversaciones Podáis hablar con esa persona, le preguntéis si son reales, si no lo son Ya que yo obviamente a todos vosotros no puedo responderos Y hoy chicos ya llega la hora, hoy llega el momento chicos Vamos a leer la conversación de Whatsapp Una conversación que os va a dejar helados Bueno chicos como podéis ver aquí tenemos la historia La verdad es que no es muy larga ¿vale? Por lo que estoy viendo Y bueno vamos allá a ver que nos parece Os juro que es que esta historia directamente es que ni la he leído Pero como he visto que es de la misma persona Me fío básicamente y por el título El título me ha llamado bastante la atención Y en fin vamos a leerla La conversación bueno al parecer están hablando o un amigo y una amiga Sabemos seguro que con la persona que está hablando es una chica Que se llama Alba La que supuestamente está escribiendo Donde se han hecho las capturas No sabemos si es un chico o una chica Le dice Hola Alba vamos a ir esta tarde a tomar café Hola Rosa Que rápido hemos sabido que es una chica Es que te juro que ni lo había Parezco retrasado tío Parezco retrasado Es que la puta en el puto primer mensaje de la otra persona Coge y se sabe de quien es Es que soy tonto Es que soy tonto tío Es que soy tonto Hola Rosa Claro a las 4 vamos ¿no? Vale pues a las 4 nos vemos Vale hasta luego entonces Rosa no voy a poder ir finalmente Esto se lo ha dicho Alba a Rosa Dos horas después De hecho es que ha sido dos horas exactas A lo que Rosa le responde Vaya ¿por qué? Es que tengo a la niña sola Mi marido llegará tarde del trabajo Vaya pues a ver mañana entonces Ya te digo algo Al final han quedado en que bueno Ya quedarán al día siguiente Si pueden ya quedar Más que nada porque Que si el marido no podía y tal Vale y bueno ¿Qué tal está tu hija? Bien Ayer me encontré una muñeca tirada en el suelo Y se la limpié Y se la regalé Jeje Le encantó Estoy viendo la foto de la muñeca Y estoy flipando O sea ¿A qué padre se le ocurre regalarle eso a la hija? Ay que bien Pues me alegro ¿Y cómo es la muñeca? Y entonces Alba le pasó una foto De la muñeca Que la verdad es que No me da Nada de buen rollo Pero bueno En este momento Obviamente Rosa se queda bastante estupefacta Y le pone así unos Unos iconitos Unos emojis De como de asustada De ¿Qué cojones? Y le responde Alba y le dice ¿Qué pasa? No me dio buena espina esa muñeca ¿Por qué? No sé Me dio miedo Bueno A decir verdad Están pasando algunas cosas extrañas ¿Qué tipo de cosas? O sea Al parecer Están pasando cosas extrañas en la casa Debido A que esa muñeca Ha entrado En la casa Wow Pensaba que era algo insignificante Pero ahora que lo dices Muchas veces la pongo en un lugar Luego aparece en otro Yo lo achacaba a que la mañana movía What the fuck No me he enterado mucho de esa frase Lo de Yo lo achacaba a que la mañana movía What? No me he enterado una mierda Lo que significa esa frase Porque no tiene sentido También escucho a la niña hablar con ella Pero suponía Que eran cosas de niño O sea Que la niña Se ve que habla con la muñeca Por Dios Alba Tira esa muñeca Tírala Ya lo sé Me dio escalofríos cuando la vi Entré al cuarto Y estaba como mirando fijamente La niña mientras dormía Hostia A mi eso me ha dado un mal rollo tío Wow Mientras lo estaba leyendo Me ha dado un escalofrío de golpe Entonces Rosa le responde como Otra de los emojis Esos de asustada Bueno si la has tirado Hablemos de lo de mañana Porque Como ya sabemos Mañana habían acordado Para quedar Claro ¿Crees que salga tu marido pronto mañana? Si me dijo que mañana Solo trabajaba por la mañana Así que podremos vernos por la tarde ¿Te viene bien a las 4? Si Pues nos vemos mañana Alba Cuando vayas a la cafetería Me avisas Y así voy Si Rosa Jeje hasta mañana Y bueno chicos Al parecer Ellas dos van a acordar Para quedar al día siguiente A ver que ocurre Hasta que llegue ese día Y a ver que se cuentan En la cafetería Bueno O O lo que ocurra Porque la verdad es que no tengo ni idea De que va a pasar Rosa por favor Ayúdame Esto es muy extraño Alba ¿Qué ocurre? Fui a darle un beso De buenas noches a mi hija Y estaba allí La maldita muñeca ¿Qué? Si Hablé con mi marido Y dice que no sabe nada de la muñeca Que él no trajo nada de la basura ¿Qué puedo hacer? O sea al parecer La muñeca ha vuelto a esa casa A ver a la niña mientras dormía What the fuck Te lo dije que me daba escalofríos No sé como la cogiste de la calle Mira rituales o algo en internet Ahí siempre sale todo Ya sabéis chicos Si algún día tienes algún problema Con algo por el estilo Ya sabéis que en internet Está la respuesta a todo Sobre todo Si son rituales creepypastas No sirve el ordenador Y el móvil no carga las páginas en internet Por Dios Rosa Ayúdame Mira a ver si tú puedes mirarlo Tranquila Voy a mirarlo yo Y bien Tampoco me funciona el ordenador Lo compré apenas hace una semana Debe ser algo que hizo la muñeca Ya O sea Rosa Ya da por hecho que es la muñeca La que está armando el pifostio ¿No? O sea No puede ser Que no le vaya el internet No, no, no Tiene que ser la muñeca Sigamos ¿Qué puedo hacer? A ti te gusta mucho esto del terror Debes saber algo Quémala Tienes chimenea Enciéndelo Y quema la muñeca O sea La única solución es Quemando la maldita muñeca No la encuentro Debe estar ahí donde sea Búscala y quémala sin falta Quémala totalmente No Rosa No la encuentro No está en ningún lado Rosa Por Dios responde Di algo Oh Wow Y sale la chica muerta Sale la chica muerta Y al lado Al lado se puede ver como que hay una mano Al lado se puede ver una mano Wow 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 Rosa Por Dios Rosa ¿Qué te ha pasado? Voy a llamar a las autoridades Resiste Y No hay nada más Llevo un rato pensando Intentando darle una explicación lógica De lo que puede haber pasado He pensado Que puede haber sido Como una especie de Asesino O algo así ¿Vale? Que se ve que hackeó La línea de internet De la mujer Y tal Y que Bueno Que luego simplemente Fue a matar A la amiga Pero no me cuadra Lo de la muñeca Lo de que la muñeca De golpe Desapareciese sola Y de golpe Apareciese en otro sitio Eso es lo que no le encuentro lógica Pero bueno chicos Espero que os haya gustado la historia Espero que os haya encantado Si queréis Más historias De este tipo De Whatsapp Ya sabéis Dejad Un pedazo De like Al vídeo Y recordad Que mañana Habrá vídeo Del psiquiátrico De Cheste De hecho De hecho es que me voy A arriesgar Me la voy A jugar Si mañana El vídeo Revienta A likes Pero en plan De que De que reviente O sea De que coja una cantidad De likes Que yo esté flipando Que vos Todos los que estéis Viendo el vídeo Le deis like Si todos los que veis El vídeo Le deis like Mañana Hay doble vídeo Mañana Me la juego Hay dos vídeos Mañana subo El final El final Del psiquiátrico De Cheste Que vais a flipar En colores Y encima subo Otra conversación De Whatsapp Mañana Me la juego Pero tengo que ver De verdad Tengo que ver Que el vídeo Revienta A likes Tengo que ver Que todos Los espectadores Que están Viendo el vídeo Le dan like Si no veo eso Mañana solo subiré un vídeo Así que bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo Y como siempre Nos vemos Mañana En el canal Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!